Pues nada gente Que se empeña esto en darme pantallazos azules Y no sé de dónde vienen tío Si os digo la verdad No sé ahora mismo de dónde cojones Tenemos el problema de los pantallazos azules He estado mirando He desinstalado mierdas He quitado cosas y he puesto otras Y al final no sé por dónde van los tiros Y no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer He vuelto Pero no sé qué voy a hacer Seguramente reseté los drivers O formateé el Windows este fin de semana o algo de eso Porque es que no es normal No es normal que tenga tanta mierda O sea, no es normal No es normal Por cierto, se me ha quedado la cámara así regulera Sí, ¿verdad? Bueno, se ha guardado la... Sí, sí, sí Ha quedado regulera Vale, no voy a cambiar la configuración de la cámara ahora mismo Esta es la que tendría que salir Ni siquiera voy a cambiar el... El... Ni siquiera voy a cambiar el audio Que me está saliendo por el sistema En lugar de por el juego Y lo que sí que vamos a hacer es Dejarlo en brevísimo O sea, no vamos a estar mucho más Pero me quedó mohino Porque he estado haciendo pruebas He cambiado cosas He desinstalado mierdas Y sigue dando problemas Por lo que no es lo que pensaba Evidentemente Entonces, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el Windows? Mami, ¿qué será lo que tiene el Windows? Windows Mami, ¿qué será lo que tiene el negro del Windows? Y es que no es desde lo del disco duro Porque los fallos me llevan dando Desde el martes o el miércoles O sea, el martes Fue el día que no hicimos directo Creo recordar El miércoles hicimos directo Y me dio fallos El jueves O sea, no No sé cómo está el tema Ya no sé cómo lo hemos hecho Pero el caso es que No entiendo de dónde vienen los fallos Y claro, me están creando Moscosidad La moscosidad es poderosa en mí A ver qué cojones pasa Para que me den esos pantallazos azules Cuando tengo todo bien configurado Bueno, lo tengo bien configurado en teoría Esto es lo que había que haber hecho Para las Para las víboras Espérate que una se ha quedado viva Porque será una víbora En vez de víbora Badumtas Vale, pues vamos a hacer Ya os digo Lo vamos a dejar enseguida Y estoy súper mosca O sea Pensaba que lo había Arreglado Porque Joder Que llevábamos Dos o tres horas ya De juego Y no había petado nada O sea Habíamos empezado A las nueve y media Pasadas eran, ¿no? No mucho más De las nueve y media Era cuando hemos empezado Y ha funcionado bien Todo el directo Hasta ahora Mira que guapa Día Entonces capaz Capaz soy De Capaz soy De formatear el Windows ¿Eh? Aquí estamos Sin Espérate que me está tirando Alguien por ahí ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es que jugaba con mando Por eso me ha tirado El El pinchazo Equivocado ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Vale, y el cofre está aquí Toro, lo tengo dentro de las puertas cuando Vale Rafa y Muriel, ¿qué tal? Hemos cogido otra Máscara del batisterio romano ¿Qué ha pasado? La vista panorámica de mira lo bonito que es Batisterio romano paleocristiano Vale, pues voy a coger peces Y lo dejamos ya Yo creo que se ha quedado bugeado esto Máscara Porque me ha dado otro pantallazo azul De hecho, y si lo dejo formateando esta noche Tendría que guardar la configuración del Chrome Del Chrome incluso la voy a cerrar Empiezo de cero ¿Tiene los peces de Sori? Necesitamos peces gatos ¡No! ¡No! Vamos a otro sitio donde haya más peces Porque aquí Está claro que me voy a comer una mierda En vez de un pez ¿Qué ruido es ese, tío? ¿Qué ruido es ese? ¿Se ha quedado? Claro, para el pez gato Con whiskas No lo había pensado Hola, Dillain con todo el ping-pong Me ha dejado todo rayado ese ruido Parece una fritanga, ¿no? Parece una sartén que está ahí friendo aceite A ver, señores de Ubisoft Necesito peces gato Ahora se corta otra vez Ahora me da otro pantallazo azul Ya verás Dreamerte viene con dos hermosos Dreamerte, tócate Bienvenidos Todos los que venís de parte de Dreamerte Espero que lo hayáis pasado fenomenal con ella Y espérate Que he pescado un pescado Mira, mira, mira como cojo Me cojo el pez Cojo el pez, cojo el pez Cojo lo pez, lo cojo, lo cojo, lo cojo Los camochos Vamos todos Un aplauso a Dream Que ha venido con nosotros Muchísimas gracias, bonita Corre, 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 corre Ahí está Un pez gato, hemos pillado Bienvenidos todos, de verdad Ay, ay Y por si no lo habéis oído Ella ha dicho esto Ella ha dicho Hola, José Ro Ya sabes que yo tengo el pez muy grande ¿Qué tal? Bienvenidos, bonicos ¿A qué has estado hoy? Dream Yo llevo un rato ya largo Lo que pasa es que se me ha petado el ordenador Que últimamente me va como el ojete Algo pasa, algo pasa en Team Hoserra Que va como el ojete Has estado en el Larry El nuevo, ¿no? Ese es el Larry nuevo Y ayer ya me Ya se me petó ayer con el wow también O sea que no es Madre mía, que tiempos aquellos cuando jugábamos al Larry Hace poco me pillé toda la colección Súper tiradísima de precio En un bundle de esos De Hamlet Bandung ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Seguro que os estáis partiendo el culo ¿Le ponéis la vocecita también a Larry? Nosotros hoy estamos pescando Porque ya solo me faltan Las ofrendas de los peces en este altar Para haber completado toda esta zona al 100% Lo hemos estado hablando antes también Que el problema de los doblajes en Alcaceno Muchas veces es que Como te dan las frases directamente Sin contexto ni hostias Para doblar O sea, muchas veces es que es muy difícil Hacer un doblaje Semidecente Luego dices ¡Oh! Ese NPC no tiene vida No tiene emoción ninguna O sea, hay un... Hay un vídeo de Viva la Dirt Buenísimo también Sobre la... Sobre los NPCs Que actúan mal Me partí el culo Ahí está Y de hecho nos vamos a ir enseguida Porque... Porque es eso Se me ha petado Se me ha... Estoy cansado y tal Y voy a poner Y me voy a poner a formatear el ordenador Ahora, este fin de semana no juego Solo formateo ordenador y... Mira qué peletes tiene aquí el micro Es que bonito el micro Ahí, ahí el micro Qué bonito Ahora, aquí no quedan pescados Formateo con todo el ping-pong Lo voy a formatear O sea, le voy a dar con todo el ping-pong En la cabeza Yo para mí... Que no... Que cogemos más ¡Vámonos! Windy Friskies ¡Ay! Encima me está dando la alergia Todo se junta, eh Todo se junta No, no, no Este fin de semana lo tengo listo Vamos, formatear Voy a formatear en cero coma O sea, formatearlo Si yo lo formatease hoy Mañana yo creo que ya podría hacer directo Si lo dejas esta noche formateando A mediodía lo... Empiezo a... O sea, instalo los programas Y por la noche ya tengo para hacer el directo Es más, con tener el Assassin's Creed y el OBS No tienes ni... Ni el Office ni nada Hostia, es verdad Voy a perder la clave del Office A lo que lo uso En el Curro sí Pero aquí ya Ok, Cayo, tío Muchas gracias por estar por aquí Por cierto, ¿cómo lo llevas tú, Cayo? El Assassin ¿Ya te lo has terminado o qué? Pues con el viciago que llevas tú Aquí no vienen los peces, sí Vamos a tener que hacer lo que dice... ¿Qué dice Sinduriel y echarle whiskas? Ya que tenemos que pescar peces gato 73 horas llevas, madre mía No, pero yo no digo al... O sea, yo no digo hacer el tier Yo digo hacer la historia ¡Qué sueño! ¿Ves? Si es que tengo ya sueño y todo Sí, más suerte aquí Esto es más coñazo que pescar en el WoW, ¿eh? En el Red Dead es más entretenido Claro, si estás haciendo como yo, ¿no? Agujero, o sea... Este que ves, allá que vas, ¿no? ¿Es un pez gato? Dime que es un pez gato Pez gato pequeño Muy bien A ver si es verdad hay pescado alguno más ¿Qué haces? O el Origins De hecho ni he reconfigurado la cámara ni nada Seguro se ve algún artefacto, lo que sea, en las luces Después de reiniciar Bueno, lo principal es que lo disfrutes, Callo Vamos, eso es mi opinión Hay muchísima gente, que es lo que hablábamos el otro día Hay muchísima gente que... Que pilla los juegos y es en plan de... Para que me... Para poder decir que ya me lo he pasado Voy a pasármelo a toda ventisca Sin disfrutarlo ni nada O sea, tres, cuatro Necesitábamos diez Creo que necesitábamos diez Y llevo cuatro Me da a mí que no lo hacemos, ¿eh? Es lo mejor racionarlo De todas formas, también te digo Que las misiones de la historia Tampoco me están diciendo mucho, ¿sabes? No es como, por ejemplo, el Odyssey Que sí que era en plan de Hostia, a ver qué pasa ahora con la historia esta A ver qué pasa con... Con Cassandra, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ya tenemos cuero y chicha sí, claro, lo que pasa es que si nos ponen los monasterios muy pronto y hacemos el asentamiento todo rápido pero a mí, ¿sabes qué me habría molado más? que el asentamiento lo pudieses... lo pudieses tú decir dónde querías las cosas, ¿sabes? es decir, en plan de, pues aquí quiero esta tienda, pues aquí quiero el otro vale, llevamos cinco, ya llevamos la mitad, va, a ver si hay suerte joder, tío, con la alergia, en serio, ahora me está dando la alergia también hoy es el día que es en plan de, me voy a acostar y terminamos antes no, aquí es que es en plan de, pues vale, no sé, yo lo veo muy, no sé no veo nada en plan de una historia súper narrativa joder, el Witcher y el Red Dead eran seguir y seguir y seguir lo que te pedía y más misiones y más tal aquí me pide más hacer mierda de mundo abierto que seguir con la historia ¿hacemos pula con pula? el mío también, Fynduriel Lo he dicho siempre Para mí, el mejor juego de la historia Para mi gusto, el Witcher Venga, callo, que descanses, tío Muchas gracias por pasarte por aquí Pero en todo, o sea, es que es tan Sumamente brutal el Witcher Pero es a lo que vamos Es por lo que yo creo que a mí, por ejemplo El Cyberpunk me va a molar también Porque son juegos que llevan mucho tiempo Desarrollándose Y están muy cuidadas las historias Mientras que este, por mucho que quieras Cada año O cada dos, no puede sacar Un juego cuya historia Este al nivel de la narrativa Del Witcher Un poquito más Sí, yo pienso lo mismo Es que de hecho Yo creo que se va a llevar una hostia muy grande El Cyberpunk Porque para los que les mole el rollo Witcher Al ser shooter Van a estar un poco Como pez fuera del agua Y los que les molen Los que les molen los shooters Tipo Far Cry Van a estar súper desubicados Con el rollo roleplay O sea, entonces creo que va a ser Creo que va a ser un poco Se va a llevar bastantes hostias Pero bueno De hecho a mí personalmente Me mola muchísimo más El rollo fantasía medieval Que el El rollo Cyberpunk Pero aún así Claro, yo es que he probado el Persona Y no me ha A mí el Persona Pero Sefi La gente que va a jugar Al juego Al Cyberpunk Después del Witcher O sea, la gente del Witcher Que va a jugar Que quiere jugar el Cyberpunk Es porque confía en CD Projekt Red ¿Sabes? Es como si me dices No, me mola mucho Fallout Pero voy a jugar al Elder Scrolls Lo entiendo Porque es de Becesda Y va a tener la misma interfaz De mierda El Fallout y el Elder Scrolls A ver, es que Es que Bueno, claro Es muy Fallout Sí que se ve algo Rollo Fallout Porque es un shooter RPG No, hombre, no No, hombre Se parecen en el aspecto RPG Yo sí que veo cierto paralelismo Bueno, depende de cómo lo hayan orientado Y sobre todo Sobre todo Lo principal A una persona que le molen La narrativa de los juegos Saben que CD Projekt Red Tiene un equipo narrativo detrás Buenísimo Que cuida los detalles Al máximo Es como si me dices Mira, es como si me estás comparando El Last of Us Con Uncharted Dices, los dos son de Naughty Dog ¿Por qué habrá gente que juegue al Uncharted Que vaya a jugar al Last of Us? Pues porque es Saben que va a haber calidad, ¿no? No, pero en la narrativa también Yo creo que el estilo narrativo también será similar A ver, que no lo sé Porque no he querido ver casi nada del CD Projekt Red Yo quiero llegar a ciegas Al CD Projekt Red Al Cyberpunk Y sorprenderme No tener expectativas Ni desilusiones Pero sé que es eso Que hay mucha gente Que a lo mejor Lo hace Dice Madre mía El Cyberpunk Es el juego más esperado del año Y pues claro ¿Cómo me voy a quedar yo fuera De los que dicen Hostia Pues no quiero esperar al Cyberpunk Y por eso creo que Es igual que pasó con el Este con el Con el Red Dead Lo he dicho muchas veces Venga, una pizca más Y lo pillamos Es que si lo piensas realmente El Deus Ex Por ejemplo También se parece En cierto modo Al Al Witcher Y el Cyberpunk Va a ser una mezcla Entre el Witcher Y el Deus Ex Yo creo O sea Es lo que pienso yo Que luego a lo mejor no ¿Sabes? Ya me estoy condicionando Ah, que lo he pillado Que lo he pillado Toma Esto sí que es un pescado Bueno, mira Hola Soul Freak ¿Qué tal? Eso sí es un buen pescado Ahora tendría que decir Sabéis que es lo que tendría que decir Ahora mismo, ¿no? ¡Morcaores! ¡Sabina! ¡Vente pescado! ¡Morcaores! ¡Sabina! ¡Es muy rico! ¡Pescadillo! ¡Vente pescadillo! ¡Pescadillo! 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 Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos A mí los fallows Sí que me han gustado Los que he jugado No he jugado El que dicen que es el mejor Que es el New Vegas Toma, otro ¡Morcaores! ¡Sabina! ¡Vente pescado! ¡Morcaores! ¡Sabina! ¡Es muy rico! ¡Pescadillo! ¡Vente pescadillo! ¡Pescadillo! A mí el Outer Worlds Me encantó, tío A mí el Outer Worlds Me pareció maravilloso Y con todas las opciones Que había y demás, tío Es que me encantó Vale, este sí que es un Pejato ¿Pero qué haces, tonto? La polla ¿Pero qué haces? Este hombre se le ha ido la pinza ¿Pero por qué no lo echas ahí? Vale A mí el 4 y el 76 Sí que me gustaron También De hecho el 76 Algún día volveré A ver todo lo nuevo Que han ido poniendo Porque hace muchísimo Que no he jugado el 76 A mí el 4, por ejemplo Me moló mucho Lo único que no me gustaba Era la interfaz, tío Es que Bethesda Es malísima Haciendo interfaces La interfaz del Skyrim Por ejemplo También me parecía malísima Es en plan de ¿No puedes hacerlo Un poquillo más user-friendly? Estoy contigo en eso, Sefi También Creo que el Fallout 76 Era El Fallout 76 Yo creo que el problema Que tuvo Es que lo Lo dejaron Se quedó en tierra De nadie Porque es un juego Que está bien Para hacerlo multijugador Pero que Luego jugar a ese juego Multijugador Te estorba O sea, si quieres seguir La historia del juego Te estorba hacerlo multijugador Pues si estás jugando Con alguien Y estás disparando Mientras estás escuchando El audio O estás leyendo Te molesta Bueno, a mí por lo menos Pues no te enteras De lo que te están diciendo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, si lo quieres pillar, si lo quieres pillar, píalo Hombre, el New Vegas se supone que lo hizo Que lo hizo Obsidian Que son los mismos que el Outer Worlds Entonces tiene que tener otro rollo ¿Ese pez va a caer o no? Sí, es como eso Que yo, por ejemplo, mira Lo que decíais del Persona Yo el Persona, por ejemplo, el Persona 5 lo probé El Persona 5 Royal ese por el pez enao Dije, venga, voy a probar lo que me han hablado maravilloso del Persona 5 Y es que ni 10 minutos aguanté Es que ese estilo de juego Ese aspecto Esos movimientos Es que no, no, no puedo yo con él Voy a tirarle otra vez A ver si quiere pescar ahora ¿Ahora sí o qué? Vamos, vamos Claro, es que es eso Es que el rollo JRPG no me gusta nada Y lo tengo Joder, son percas No son pejatos Claro, tú me puedes decir No, es que es un juegazo Es lo mejor de tal Pero es que no es un género que a mí me guste Por eso, por la estética Por los movimientos El Genshin Impact, por ejemplo Puede ser un juegazo de la hostia Puede ser el mejor juego de la historia Pero no me No es un estilo Que yo me sienta cómodo jugando ¿Sabes? Y con el Zelda Breath of the Wild Me pasa algo muy parecido Lo que pasa es que las mecánicas Del Zelda Breath of the Wild Son tan cañeras Las mecánicas Y los puzzles y tal Que a mí me molo jugarlo Por ese estilo Por ese tipo de cosas Pero por la estética Y la historia La historia del Zelda Tío, es más simple Que en las a un cubo Y cuando te salen los De las maracas Y cosas así O la tipa Las hadas estas De los champiñones Son cosas que digo Tío, esto Para mí no es Pero estamos en las mismas Es como dice el Callo Yo entiendo que son juegos buenos Lo único que no es Para mi estilo Es como si te dicen Tío Tienes que escuchar Insomnium Que es la mejor banda De death metal melódico De la historia Dices Si es que a mí no me gusta El death metal melódico Da igual Insomnium es la mejor banda De death metal melódico De la historia Claro, por eso a mí no me mola Tampoco el Yakuza Y además es por turnos Que a mí me da un poquillo De pereza Los de por turnos De hecho es lo que más pereza Me daba Del Final Fantasy 7 Por ejemplo En su momento Yo tengo un colega Que está enamoradísimo Del Yakuza Bueno, de la saga Yakuza Y de Yathmen Que es de los mismos Incendium Mola y punto Nacho ¿Quieres coger peces gatos En vez de percas Y mierdas de estas? Vale, ese es un pez gato No, o sea A mí Insomnium Sí que me gustan No es mi Grupo favorito Pero sí me gusta Pero tú imagínate Alguien que no está familiarizado Con el rollo del Death Metal Que le pongas Insomnium Y te dice Pues tío Esto tampoco es para tanto Estos son truchas marrones Gallineta Tenemos 6 Y 2 8 Nos faltan 2 más 2 más Y nos vamos a dormir No, pero Te digo otra cosa Cayo A ver Si es que Si es que al fin y al cabo Son cuestiones de gusto Y de cómo te encuentres Animáticamente O cómo te caiga Ese juego en ese momento O sea Yo por ejemplo El Child of Light De De Ubisoft Que es combate por turnos Es una historia así Bastante Parece como una fábula infantil Tiene Tiene eso Combates por turnos Y dibujo así Es rollo Rollo caricatura Pues a mí el Child of Light Me moló muchísimo Sí que es cierto Que se me hizo pesado El combate al final Pero me Pero me gustó ¿Sabes? Exacto Finduriel Tú la tienes pendiente Yo es que creo que es Lo único que me queda De esta zona De Cambridge Sire Con eso habré terminado La 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 Zona ¿Dónde se me han ido Los peces? Allí veo Que no trae peces El río Allí veo Es que para mí Para mí Tiene un aspecto Muy bonito Tío Y la banda sonora Me parece sublime También A ver La traducción Al castellano Yo creo que es Excesivamente infantil Pero es un juego Que a mí me gustó Mucho Finduriel Mira Por eso no voy a conseguir Yo el 100% Porque yo lo de los dados No creo que le dé Este se arrima Se arrima Se arrima Se arrima ¿Es un pez gato? Vamos Y es un pez gato Sí Igual ahora tendría Que haberme movido Otra vez a pescar A otro sitio De David Cage A mí sí A mí la verdad Es que sí Porque David Cage Es el de Quantum Quantic Dream ¿No? Pero ese fin Perdona mi ignorancia Ahí callo Hostia Finduriel A mí A mí me han borrado El hojaldre esta tarde Un fanático también El de Heavy Rain Sí Quantic Dream Eso es un Quantic Dream La empresa Sí, pues a mí me encanta Tío O sea, a mí Heavy Rain O sea, el Fahrenheit No lo he jugado ¿Vale? El Fahrenheit No lo he jugado Pero el Heavy Rain Me parece una obra maestra El Beyond Two Souls Me gustó Pero no No mucho Me gustó Pero no mucho Y el Detroit Become Human Me encantó Tío A mí me encantó Me encantó El Detroit Become Human Es que me pareció sublime Dices A lo mejor Es tirando de tópicos Y moralismos Ahí Claro Oscuros y demás No lo sé Pero tío Me moló mucho El Detroit A mí me encantó Ya te digo Sí, Ani Es que se me ha petado Otra vez Se me ha petado Otra vez El directo Antes Ani 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 A mí A mí no me parecen Predecibles Es que Claro Es lo que decía Dream El otro día Que ella Por ejemplo Ha jugado muchos juegos De ese estilo Y tal Y que Que ya ve Por dónde van a ir Los tiros A mí no A mí me consigue sorprender Igual porque soy más tonto Que un bote Pero a mí sí que me sorprenden Esos juegos todavía O sea Yo Yo por ejemplo Del Heavy Rain Sin decir Nada al respecto Por supuesto Para no hacer spoilers Del Heavy Rain No me esperaba para nada Quién era el asesino O sea Ni de coña tío Me habría esperado Que ese fuese el asesino Sí Ani Estoy triste Vale Este es el décimo ya Porque este es un pez gato también Gato Es un gato Miau Pero es que además A ver Es que Yo entiendo que digáis Que hay ciertas cosas Que se vean venir ¿Vale? Pero es que hay muchas Que son Hay muchas cosas Que son Aleatorias Dependiendo de tus decisiones O sea Hay muchas cosas Que dependen De tu decisión O sea ¿Cómo se van desplegando Las ramas del Detroit Become Human? Es la hostia Y a lo mejor hay cosas Que a ti ni se te Salen Es igual que por ejemplo El El último que jugamos De los de De los de Hostia ¿Cómo se llama? Bueno De los de Joder El Until Dawn Y esto ¿No? El último que jugamos El Little Home Dependiendo de cómo Hayas actuado tú A lo largo del juego ¿Vale? Y de ciertas decisiones Que hayas tomado El final puede variar Muchísimo Si yo voy a darte Un abrazo Pero ya sabes Ani Si toco teta No pasa nada Ha sido sin querer Y sobre todo Que eres menor Cuidadito con eso Va yo que va Yo hasta Yo hasta No sé qué punto fue No me Pero muy avanzado Iba muy avanzado Alá chaval Venga Tócame los huevos Venga No me jodas No me jodas No me jodas No son 10 peces gato Son 10 peces gato Pequeños Son 10 peces gato Pequeños Tío ¿Qué me estás contando? No claro Yo no Yo no Yo no Yo no me olía a nada Tampoco en el Little Hope A ver Yo sabía A ver Es que claro A ver cómo lo digo Para no hacer spoiler Alta F Sí Y espérate Ani Que tengo que Tengo que formatear Voy a tener que formatear El ordenador Lo estoy viendo Entonces a ver si Mañana me da tiempo A tenerlo listo Para streamear otra vez Después de formatear Conforme está esto Alta F Pero altísima F ¿Qué es lo que me da tiempo? Mucho de pescadores Aquí 7 mira, mira, mira que viene por ahí que sea pequeño, que sea pequeño vale, dos más pequeños dos más pequeños y lo tenemos, va vamos y si tiro una bomba ahí y que como en el Red Dead que tiro una dinamita esto es una perca eso no es un pez gato pez queñines, no, gracias hay que comer este es un mediano, tío este es un mediano de hecho no es un pez gato este es otro pez o no es un mini tiburón empacaco, pon englefino que coño de pescada es ese esos son los englefines y cosas así que que veíamos en el World of Warcraft ¿verdad? pez queñines, no, gracias pez queñines, no, gracias hay que dejarlos crecer 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 ahí sí incluso más pez queñines, no, gracias joder, macho queréis caer peces que necesito solo cuántos necesito ya no sé porque el último era un pez gato pero era mediano es que necesito dos más todavía sí, dos más ay, señor mío Jesucristo Super Star Wars episodio 1 la amenaza fantasma eso es tan tan pa eso tan pa clis Ani hostia que es de Tules que llevo ya sin verlo dos o tres días eso es raro ¿cómo es que en esta Tules cazando clips del de los bugs del assassin este también esto que es un angle fin de esos también verás ya no este es un bacalao porque está en el agua y por eso va calao estará ocupado haciendo sus vídeos de King of Pails puede ser también que lo hayan detenido por salir cuando le salga la polla ¿te imaginas? de pollas esta tío lo pedí este va a ser una perca de esas sí es que eso creo que son percas todo ese puede ser un pejato pequeño eso no me faltan dos no es una perca es una perca es una perca también es una puta perca ah no es un pejato es un pejato solo me falta uno solo me falta uno pequeño uno pequeño uno pequeñito un pejato 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 no te digo nada y te lo digo todo pues ahora sí venga va a ver que me da la ofrenda esta ahora me da cinco puntos de habilidad y ya dices jole voy a ponerme a pescar ya luego al ribas ahora en paz ala diez el globo pequeño ya me puede dar algo bueno porque me voy a cagar en tu fruta madre míralo mira Ivor qué bonito que es es como la lucecita del mar hay que dejarla brillar a ver quién recuerda de dónde es esa frase altar de elisdom misterios a tope un punto de habilidad nada más eh esto no merece la pena en absoluto te lo juro no merece la pena en lo más absoluto si es que soy gilipollas también porque podríamos pescarlos en vez de con eso con el con el con el arco ¿no? ¿o qué? podría haber pescado los peces así vaya bajona total eh qué desilusión pero pero por otro lado por otro lado mira mira todo todo cambridge sire limpísimo o sea mira qué preciosidad todo limpísimo dices y el resto pues el resto no pero vale mi próximo objetivo que es leicester sire o nos vamos a anglia oriental este también lo llevamos en buenas eh nos quedan muchos misterios y esto de que es 250 buah este monasterio me va a costar la vida eh esto que es lincoln's line eso ya es por otro lado vamos a ir a por anglia yo creo que vamos a ir a por anglia claro esto es que está todavía vale podríamos podríamos hacer leicester también porque es de nivel más bajo pero bueno ya veremos el caso es que nada que muchas gracias gente por haber estado aquí aguantando a ver como como yo pescaba que os lo agradezco de verdad que me hayáis acompañado porque esto hacerlo solo sin tener ahí gente con quien hablar os digo que eso es como como lo del como lo del huevo antaño si no hubiese sido por tener la gente ahí al lado habría sido un coñazo de tres paredes de cojones a que quieres a los hiesos de los ingleses vámonos a las francesas a por las francesas bueno bonicos que os dejo vale que muchísimas gracias de verdad de todo corazón por haber estado por aquí conmigo que espero que lo hayáis pasado bien disculpad una vez más lo de los frenazos que da las pantallas azules y os dejo os puedo dejar con ciruela de nuevo que está con el demon souls queréis ver demon souls que se estrenaba hoy queréis ver demon souls o queréis que os dejo con con la crespísima me acaba de matar quien ah vale por el golfillo he matado a un golfillo le damos a la ciruela ¿no? ¿os apetece entonces ciruela? venga va ciruela vamos con la ciruelilla y a ver donde lo tengo esto es que me he cambiado de la la pantalla es otra vez de sitio este también más perdido que un frutifruti os dejo con la ciruelilla claro ahora con el demon souls habrá menos gente tocando los huevos de estos de en plan de pues yo me he pasado el demon souls no hit y cuántas muertes llevas y por qué llevas esta bueno claro es que es un remake entonces a lo mejor están diciendo pues yo no lo sé en fin y ahora sí ahora a dormir ahora sí a dormir no sin antes Ani seguramente me ponga a formatear el ordenador para dejarlo toda la noche formateándose y ya mañana le zurrimos o sea que ¿qué queréis? ¿qué queréis? bonicos pues nada os digo yo una cosa un besito de buena noche y os digo también bueno os lo dice Dream que nos ha hecho una raid descanso y soña con cosas bonitas y os digo y una cosilla que muchísimas gracias por las raids la raid de Dream la raid de Bacosa y la raid de Moncho que también ha habido una raid justo antes de cortarse joder de Moncho vaya casualidad y nada gente que paséis un final de semana maravilloso que espero que lo disfrutéis muchísimo y mañana intentaré seguir con Assassin's Creed a ver qué tal qué tal va ¿vale? así que nada hoy no os voy a dejar con la venga va sí que cojones os dejo con la música de Wardruna de nuevo porque no la tenía puesta no la tenía preparada de hecho no se me ha quedado guardada pero bueno la busco y os la pongo y ya mañana más mañana seguimos seguramente con Assassin's no creo que le dé al wow al menos de momento así que que disfrutéis y mañana ay pues ya está y ya está no 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 no